Lo que pasa es que lo que les digo de este avatar está algo pesado. Yo me estoy gustando más mi chiquito de aquí, ¿eh? Pues su pinche. ¿Qué? ¿Perdón? Ven para acá. Mande, 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 mande. ¡Ahora sí, por favor! Ahora sí, ¿no? ¿Qué pasa? Lo van a manear si me quedo muy cerca, espérame. ¿Todo bien? ¿Quién la andas viendo, mamón? Vente para el frente, porque te estás poniendo el show. Sí, no, disculpa. Tengo un problema con la cámara. Sí, sí, sí. Sí, sí, a ver, ¿a poco? ¿A poco sí? No, 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 no creo. Ah, ya se me deslaggeó. Ya, 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 ya. Sí, gracias. Al rato te veo en las pinches barbies, culero, porque tienes... No, 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 no.